Cuando te regalan Ahí está el invite, se va a meter dentro del área pitch y lo cazaron Vamos a ver, penalti Penalti, lo ha pitado Lund Sorensen Parecía que... Pitarlo, lo ha pitado No lo ha dudado Lund Sorensen Pitado, lo ha pitado, pero podremos decir claramente que es fuera ¿Por qué se pita así? Perspectiva Cuando estás por detrás de una jugada y hay una falta como esta Que no es 4 metros fuera, que es muy cerca del área grande Si tú vas corriendo por detrás, la misma perspectiva, la misma velocidad de la acción Te la hace ver dentro Eso le pasa a todo el mundo Creo que después además este árbitro ya le mandan para casa Errores de estos te mandan para casa Yo tengo una acción de estas que yo pito una falta al borde del área Al acabar el partido me dicen ¡Qué bien has visto la jugada! Y digo, si era muy clara Era fuera del área clarísima Y me dicen, no, no, era fuera del área solo por esto Aquí, si te fijas, la zancadilla es al borde del área Al borde del área En velocidad, el árbitro la ve dentro La ve un metro más para allí Yo la vi al borde del área Y fue dos metros más para atrás Por eso yo reconozco que te puedes equivocar Esa misma jugada un metro más adelante Yo la hubiese pitado penalti Como él Por perspectiva Hoy hubieses pitado penalti Y como es una cosa objetiva Es una cosa que el árbitro no tiene que ir al VAR Como es objetiva de si es dentro o es fuera El VAR le hubiese dicho Oye tú fenómeno La falta es clara pero es fuera Y hubiese pitado fuera ¡Suscríbete al canal!